Hola, soy Arecio Smith y en este vídeo vamos a revisar la sección de sintetizador del Nord Stage 3. Esta sección está basada en el modelo de sintetizador NordLead A1 y combina un generador de sonido de tipo analógico con un reproductor de muestras que podemos importar desde la web de Nord o podemos crear nosotros mismos con el Nord Sample Editor. Las diferentes configuraciones de oscilador disponibles nos permiten conseguir algunos de los trucos más usados como por ejemplo modulación en anillo, waveshaping o fm. Además, esta sección cuenta con un potente filtro resonante con 6 modos. Un LFO para añadir modulación al tono y al filtro, dos envolventes para darle forma a nuestro sonido y un arpegiador. El LFO para añadir modulación al cliente de S.2. Este es el el lodo para añadir modulación al poder con el F1. ¡Gracias! Eres sorprendentes 7 2 Gracias por ver el video. No olvidéis suscribiros y dar like y dejar vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente.